Una vez más nos volvemos a encontrar en este resumen de noticias semanal que todo el equipo de Miami News 24 ha preparado para ustedes. En esta oportunidad los acompañamos nuevamente a hacer un breve recorrido por las noticias más destacadas esta última semana. Sin más preámbulos, comenzamos. El pasado martes el estado de Florida introdujo una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden asegurando que su política de inmigración es ilegal. Al respecto, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la ciudad. Familiares y amigos de Gaby y Petito presentaron sus respetos el pasado domingo en Long Island por la joven asesinada a sus 22 años de edad, cuya muerte se produjo durante un viaje con su novio. Entre los que se congregaron habían familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas que se sintieron conmovidas por la historia de Petito, aunque no la conocían. Gloria Estefan ha revelado un secreto que hace años oscureció su niñez luego de confesar que fue abusada sexualmente. Durante una entrevista, Estefan hizo hincapié en que un profesor no dejaba de decirle, Eres muy buena en esto, o déjame enseñarte. Empieza poco a poco y luego pasa todo muy rápido. Ha puntualizado, entre otros detalles, la afamada artista. Un total de 116 muertos fueron confirmados por las autoridades de Ecuador tras el fuerte motín en la antigua penitenciaría del litoral. Varios de ellos estaban decapitados, por lo que familiares de los presos fallecidos se apostaron a las afueras del centro penitenciario en espera de noticias y de la explicación de lo ocurrido. El año nuevo trajo consigo nuevas leyes que entran en vigor este primero de enero. Una de ellas fue el aumento del salario mínimo en Florida, que este fin de semana incrementó 9 centavos por hora y pasó de 8 dólares.56 centavos a 8 dólares.65 centavos. En este sentido, autoridades informaron que cada año se aumenta un dólar hasta llegar a los 15 dólares el próximo 2026. Y así nos despedimos de ustedes, invitándolos a que nos sigan por nuestras redes sociales, mismas que están apareciendo en este momento en pantalla, para que puedan conectarse con toda la información que acontece en Miami, Estados Unidos y el mundo. Además, la invitación es a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que puedan disfrutar de todo el contenido que subimos a nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima.